qué tal entrenadores bienvenidos a otro vídeo para el canal bien mis hermanos en este vídeo vamos a hablar por qué razón a muchas personas les está cayendo cartel sí y algunas personas les caerá más adelante también a ver yo siempre lo he dicho en los directos es algo que lo menciono cada rato y nunca entras a mi directos bueno aquí lo vas a escuchar ni anti manda cartel aleatoriamente es algo normal que hace desde junio del 2022 ya que actualizó sus políticas anti trampa pero no van a todos no van a todos porque sabe que depende bastante de los flies y de los pocos legales que quedan porque realmente quedan pocos legales y actualmente el público fly es mayoría al menos aquí en latinoamérica el público fly es mayoría pero por qué razón te banea ni anti ni detecta a los usuarios que usan pejechar si son los más detectables los hay poco también son los más detectables es así y tú se hace pejechar el celular el hay poco en algún momento te puede caer cartel hay una gran probabilidad yo ya he dicho justamente yo hace ya más de medio año que no subo tutoriales de pejechar porque realmente es una empresa que nunca mejoró su sistema su sistema para que ni anti no los detecte no entonces es peligroso jugar con pejechar una cuenta duele decirlo porque yo sé que muchos de ustedes son nivel 47 48 49 que ni llegar al nivel 50 pero jugar con pejechar el celular es peligroso porque van a perder su cuenta ocupa su tiempo su tiempo de vida a jugar el pokemon go verdad muchas veces muchos de nosotros dejamos de hacer nuestras cositas para este jugar en modo fly y subir rápido nivel pero llega un momento que a ni anti leye y te manda tu cartelazo entonces este es así así es ni antigua ni aleatoriamente pero como les digo no banea a todos hay gran probabilidad de que a ti nunca te caiga un cartel con el pejechar si hay una gran probabilidad y también hay una probabilidad de que en algún momento te caiga el cartel los baneos aleatorios son de vez en cuando ni anti los hace de vez en cuando cuando la está cagando disculpándome la palabra si días atrás ni antic subió los precios de los pases remotos entonces hubo un gran público legal donde la mayoría decía que se iba a ver fly y a raíz de esto que ni anti cabo que subió los precios ha empezado a banear para que para que su público que es legal el poco que queda no se vuelva fly es así chicos es lo que hacen antes recomendaciones para que no te caiga cartel si tienes computadora juega en emulador ya tutoriales aquí abajito en el comentario fijado te deja el tutorial emulador 2 rotear tu celular rotear el celular es recomendadísimo pero para eso se requiere una buena inversión se requiere una buena inversión comprar un celular de un modelo en específico y tú llevarlo a un técnico porque porque si tú lo haces hay gran probabilidad de quemadores el celular si no eres una persona pegada a la tecnología no te va a servir no te va a servir el tutorial porque hay youtubers que suben tutoriales pero no especifican que si no lo hacen bien el tutorial pueden fregar el celular y es algo que realmente no queremos porque estamos invirtiendo dinero y verdad entonces resumiendo esto si yo quiero jugar al pokemon go hay tres maneras actualmente en emulador yo lo digo por experiencia propia hasta ahorita ningún cartel en emulador solamente una vez pero en celular ya ningún cartel en emulador más de dos años transmitiendo aquí en este canal de victor and gamers ningún cartel en emulador 2 puede jugar el celular roteado no si quieren jugar ilegalmente porque realmente jugar este modo fly es jugar ilegal es algo que se tiene que decir y ya está ya este celular roteado y número 3 bueno jugar en modo legal pero siendo sinceros a estas alturas del 2023 jugar en modo legal o sea no va abro porque mira cuántos regionales por todo el mundo cuántos pokemon cuántos eventos cuántas misiones cuántos niveles del nivel 40 50 que se subieron hace un año entonces o hace dos años entonces no es fácil llegar al nivel 50 el pokémon go actualmente y es algo que no entiende ni anti ya no está para jugarse de manera legal se puede jugar pero no vas a ganar nada hay mucha competitividad actualmente la mayoría tienen sus poques volados a nivel 50 tienen poques muy buenos para pvp poques para gimnasios entonces no estamos en el 2016 2017 ni anti no entiende eso pero para cerrar esto ni anti se aprovecha de su público ni anti se aprovecha de los legales y yo sé que muchos de ustedes aquí son legales posiblemente están en contra de los flys y dirán bien merecido para los flys ok tienes razón tal vez pero ni anti o sea no quita que ni anti se aprovecha de los flys sí porque no los banea todos son unos pendejos no los banean a todos hay muchos flys que meten mucho dinero al juego ya y de un momento otro ni anti los banea y sabe que va a venir más público y es así ni anti se aprovecha de sus usuarios de sus seguidores tanto legales como fly porque legales menciono porque también hay legales que usan aplicaciones de terceros no como éste es este estas calculadoras para ver las estadísticas también son aplicaciones de terceros y lo usan no y también están las aplicaciones de kilometraje que se llaman porque world efe y no me acuerdo el otro step no acuerdo cómo se llama y no quieren les mandan si es así ni anti es una empresa que realmente se aprovecha de su público por esa razón que actualmente la gran comunidad que tiene está muy enojada con todas las deficiencias de todos los errores que hace ni anti en su juego entrenadores qué opinan ustedes de todo lo que les estoy mencionando y para culminar o sea si usas el pejechar el celular y nunca te ha caído pues suerte no quiere decir que te va a caer también ya depende de la suerte porque esos baneos son aleatorios y realmente los carteles que están mandando son muy pocos muchas personas dicen o mandó 100 100 carteles pero realmente son pocos carteles chicos viendo la cantidad de flys que hay más de un millón de flys porque yo sé que hay más de un millón de flys en todo el mundo pero así en carteles tengamos en cuenta que hoy en día hay redes sociales y si yo mando un cartel mío que me ha caído se va a virilizar en todos los grupos lo van a compartir compartir entonces las personas dicen o mira están están bañando a todos pero realmente no es así porque porque ni anti se aprovecha de su público y no va a bañar a todos los flys y esas personas que le tienen bronca a los flys porque les incomoda que sean flys van a tener que aguantárselas porque ni anti y nunca van a ir a todos los flys si no usar pequechar el celular no usar hay poco recomendaciones si usar el pequechar el emulador es mucho mejor recomiendo si usar celular roteado y si ser legal es las recomendaciones pero siendo legal no se consigue nada bueno pero que le sirve este vídeo en algo es muy duro lo que digo si no sea demasiado duro pero es la pura verdad muchísimas gracias yo los quiero mucho y conmigo será hasta otra oportunidad